No hubo nada más lejano a los lugares comunes Buscando el aire encontró religión Paso cancino y seguro andar Siempre el futuro Nadie nunca fue tan fuerte Ni me hablaron tan de frente Ningún otro tuvo tal tesor Voy a extrañar tanto ese calor De su regazo Voy andando y cargo tu valor Maduraré más rápido que hoy En tu memoria el corazón ¿Qué importa si he equivocado? Vivir sin arrepentirse Fue la voz de su energía vital Aunque el discurso fuera otro más Para los nietos La comunión de esta gente Alrededor de tu fuego No fue consuelo cuando se apagó Solos quedamos mi viejo y yo Viendo el camino Voy andando y cargo tu valor Maduraré más rápido que hoy En tu memoria el corazón 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 Y tu memoria el corazón Y tu recuerdo Permanecido Me está diciendo Me está diciendo Que no hay olvido Breve mi canto Que no te olvida Piel y latido Piel y latido Sofra encendida Llegó en el alma Como puñales Pelos metidos Pelos metidos En manantiales Pelos metidos Pelos metidos Ya no te espero Nada me explico Padero muerto Padero muerto Te crucifico ¿A qué has venido? Vuelve al pasado Déjame solo Déjame solo Quien te haya amado Llevo en el alma Como puñales Pelos metidos Pelos metidos Pelos metidos En manantiales ¡Gracias! ¡Gracias!